hola amigos que tal espero que se encuentren cool el día de hoy bienvenidos a otro vídeo de mi canal recuerden que yo soy oscar aquel roller amigos pues el día de hoy me encuentro en el colegio militar les cuento recién me acabo de mudar de casa entonces quiero hacer una pequeña ruta de aquí del colegio militar hacia la estela de luz hacia la suavicrema hacia la entrada de chapultepec este vídeo se va a tratar de cómo es patinar solo solo aquí en la ciudad si les gustan los vídeos suscríbanse con los audífonos para poder patinar chido entramos en mud para patinar pues la neta lo que me gusta de patinar solo o sea la principal cosa que me gusta es que puedo patinar a mi ritmo a mi gusto o sea no tengo que estar como siguiendo el ritmo de alguien más porque vaya muy rápido que vaya muy lento puedes patinar a tu propio ritmo puedo hacer las paradas que yo quiera puedo detenerme donde yo quiera poder más rápido si quiero o más lento no me tengo que preocupar por alguien más por la seguridad de otros cuando patinamos en grupo o entre dos personas pues es importante la seguridad de todos entonces en este caso solo tengo que preocupar por mi seguridad si van a estar escuchando música nada más sean mucho cuidado con los carros y vamos al skate park el parque se ve como que muy urbano y pues la ventaja de este parque es que tiene un techo está techado y pues es un espacio que se aprovechó para un puente de hecho es lo que me gusta de ciudad de méxico que siempre es este tipo de parquecitos en muchos lugares pues me encuentro de la avenida insurgentes pues les decía una de las ventajas también que me gusta de patinar solo puedo poner la música que yo quiera al volumen que yo quiera cambiar de canción si no me gusta es una de las ventajas que tienes de patinar solo anímense a patinar aunque sean solos el monumento a la revolución baby pues vamos a hacer la subida a casi nadie le gusta hacer la subida pero a mí sí de las cosas que también están chidas de poder patinar solo es que puedes explorar nuevos lugares o sea puedes irte donde tú quieras si algunos no jalan a subir tú lo puedes hacer si quieres vamos a cruzar porque hashtag yolo las palmeras aunque son diferentes a donde yo soy de cancún llegamos a la conocida cadena de restaurantes de sonora grill que lugar quieren que me toque la barra la mesa o la banqueta jajaja llegamos a reforma amigos soy muy feliz de escuchar a bat bonnie mientras patino para los que vivían aquí en méxico y extrañen la ciudad les muestro un poquito para los que en general estén en ciudad de méxico así es amigos o sea patinar me pone de buen humor me hace feliz como que también necesitaba un despeje o sea es como que he estado muy clavado del tema de la música para los que no saben yo toco música jazz toco el contrabajo necesitaba salir un ratito llegamos al senado amigos ese es el senado y obviamente nuestro recorrido no puede faltar el ágil de mi independencia fíjense en estas rutas donde patino solo también me pongo muy reflexivo pero trato de que eso no me invada tanto porque es un despeje patinar saben es como olvidarse de todo por un momento importante recuerden hidratarse tengo que hacer un stop tengo que hacer una parada para para poder hidratarme voy a encontrar una sombrita voy a buscar una sombrita para poder esconderme del sol cuántos años creen que tengo o de cuántos años me veo no más no van a decir 30 o algo así porfa tenemos también la exposición de vaquitas de ti no le no he venido a verla por cierto una tarrecita tranquila ciudad llegamos a la estela de luz nada más hay que cruzar la calle la famosísima suavicrema amigos la suavicrema de la ciudad de méxico llegamos a la suavicrema amigos qué les parece en este lado tenemos la entrada del bosque de chapultepec la primera sección amigos pues me voy a detener un ratito para tomarme algo para tuve para hidratarme así es patinar solo amigos no se asusten por patinar solos la neta es que está muy chido patinar solos yo lo disfruto mucho me encanta patinar solo no me malentiendan también me encanta patinar en grupo lo disfruto mucho patinar solo recuerden que eso es cara que el roller si le gustan los vídeos suscribas al canal nos vemos a la siguiente